Quería pensar, me pidió un tiempo De repente nuestro mejor momento Como si nada, sin argumento Si escucha esto, tú sabes que no miento Ese tiempo tuvo fecha de vencimiento Ahora mira donde yo me encuentro Y tú, me quieres hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Me quieres hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Tú sigues pensando en mí, te lo perdiste Hablaba en serio cuando te advertí Tranquilo, te llamo si te necesito Mami, por ahora mejor te lejito Así me libero, ando más ligero Porque soltero, la paso más bueno A mí no me gusta que me pongan condiciones A la hora que me toque tomar mis decisiones Loca, loca Mami, tú estás loca, loca No vuelvo a enamorarme porque pienso que me va a ir mal Si tú piensas lo mismo, entonces baila Mami, tú estás loca, loca Mami, tú estás loca, loca Si tú estás pensando que voy a caer de nuevo Retonalizándote y no, no me atrevo Me quiero hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Me quiero hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Alcho Alejandro, mami Alcho Alejandro, bebé Andy Vega Dímelo, Bozzi Medellín, parcero Mami, tú estás loca Mami, tú estás loca